La llamada crisis económica no es sino una gigantesca estafa destinada a hacer retroceder los derechos de la clase trabajadora. No podemos seguir aguantando esta situación. El paro y la precariedad no deja de crecer. Mientras que la patronal campa a sus anchas en el campo y la ciudad. Vivimos las consecuencias de años de políticas al servicio de los poderosos. Mientras la pobreza no deja de crecer, los distintos gobiernos solo sirven a las élites financieras y patronales. Es la hora de decir basta. Es la hora de dar una respuesta contundente. Esa respuesta solo puede venir de la movilización en la calle y en los campos. La dignidad está en la rebeldía. La dignidad está en la rebelión. La dignidad está en la lucha diaria continuada. Debemos de estar en la calle permanentemente. La calle es nuestro espacio y en la calle debemos estar. Si nos quedamos sin trabajo, saldremos a la calle. Si nos desahucian, saldremos a la calle. Si nos quitan los derechos, saldremos a la calle. Y si intentan taparnos la boca, saldremos a la calle. Tenemos claro lo que queremos. Queremos ir a por todo. Porque todo es nuestro. A por todo con nuestra vida por delante. Porque eso es lo que nos estamos jugando. Nuestra vida. Serán negociados por ningún nuevo líder surgido de las urnas del sistema. Debemos ser nosotros y nosotras y después quienes acabamos conquistando nuevos elecciones de derechos. Si nadie trabaja por ti, que nadie despida por ti. La CNT es tu herramienta de lucha. Somos un solidarismo basado en la actividad directa. El federalismo, la solidaridad y la autogestión. Unión, acción, autogestión. Unión, acción, autogestión. Unión, acción, autogestión. La solidaridad y la autogestión. La solidaridad y la autogestión. La solidaridad y la autogestión. ¡Eso es todo un acto sin pídenme a que no se espere el dolor ni la muerte! ¡Otra en el libro nos va a ganar, que 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 en el libro nos va a ganar. ¡Otra en el libro nos va a ganar, que en el libro nos va a ganar, que en el libro nos va a ganar. ¡El triunfo de la confederación! ¡Aquí está la narco sindical! ¡Aquí está la narco sindical! ¡No, no! ¡No, no, yo también! ¡No, no! ¡No, no! ¡Autovención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la energía! ¡El pueblo unido funciona sin partido! ¡El pueblo unido funciona sin partido! ¡Y el pueblo solo entiende un lenguaje! ¡Votor vuelve a esa votación! ¡Viva la energía! 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 ¡Que sea un diputado! ¡Que sea un diputado! ¡Acción! ¡Y si esto no se arregla! ¡Que la guerra venga! ¡Y si esto no se apaña! ¡Gaña, guayña, guayña! ¡Linvención sin subvenciones! ¡La lucha de los trabajadores! ¡Sin liberado! ¡Sin subvenciones! ¡La lucha de los trabajadores! ¡Aquí está la narcosindical! ¡Aquí está la narcosindical! ¡Vamos! 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 Ya traITY ¡Vamos! ¡Que viva la lucha de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones!